Saludos y bienvenidos a Space desde este observatorio de montaña en el sur de Alemania. Estamos aquí para hablar sobre el clima y sobre cómo los científicos utilizan tecnologías de satélite completamente nuevas, así como sobre el tipo de sistemas que vemos a nuestro alrededor para resolver algunos de los mayores misterios de nuestro clima. Para comprender mejor nuestra atmósfera necesitamos recopilar datos y eso es exactamente lo que hace este equipo aquí, en la estación meteorológica de Hocher-Peisenberg en Baviera. Desde hace 50 años han estado soltando globos meteorológicos y recogiendo mediciones que se combinan con datos de satélite para verificar clima y modelos climáticos. Medimos niveles de temperatura, de humedad, viento y además el nivel de ozono. Y nos interesa. Ahora nos interesa porque queremos ver cómo se recupera la capa de ozono. La capa de ozono de la Tierra a gran altitud fue dañada por la contaminación artificial causada por los gases CFC en el siglo XX. Este globo ofrecerá una medición local precisa del ozono por encima del sur de Alemania. Ahora va hacia el espacio. Atravesaremos las capas bajas y luego llegaremos a la atmósfera libre aquí, sin la contaminación que proviene del suelo. Hará más frío, más frío, más frío, hasta que lleguemos a la estratosfera, donde se asienta la mayor parte del ozono y la temperatura vuelve a ser más cálida. Ocurrirá a unos 10 kilómetros. Este nuevo satélite de la Agencia Espacial Europea, Sentinel-5P, lanzado el 13 de octubre, aportará nuevos datos sobre la contaminación y el ozono. Forma parte del Programa Europeo de Observación de la Tierra Copérnico de la Comisión Europea y medirá la contaminación y los niveles de ozono con una precisión sin precedentes. Debería ofrecer información vital sobre de dónde provienen las emisiones perjudiciales y a dónde van. Tenemos un satélite que mide el planeta completo. Significa que tenemos un instrumento calibrado en todas partes, es decir, que podemos comparar los niveles de contaminación de Europa directamente con los de China y Estados Unidos. El Sentinel Tropomi, desarrollado en Holanda, también podría ser el instrumento para aclarar el misterio de si la capa de ozono de nuestro planeta se está recuperando después de que los perjudiciales gases CFC fueran prohibidos en 1989. En la actualidad todavía tenemos un agujero de ozono, y este agujero de ozono está entre septiembre y octubre sobre el Polo Sur. Hablando de todo el mundo, todavía hay una disminución de ozono en comparación con los años 60 y 70. Esperamos que la capa de ozono mejore, y creo que puede ser este año, tal vez el que viene. Quizás Tropomi sea el instrumento para demostrarlo realmente. De hecho, la capa de ozono se está recuperando. La capa de ozono se está recuperando. En estos momentos estamos limitados, ya que no tenemos muchas mediciones de viento de diferentes lugares. Este es uno de los mayores desafíos para pronosticar el tipo de viento que habrá. Y es ahí donde entran las mediciones de los satélites. Esta misión, que proporcionará mediciones de viento desde el suelo hasta la atmósfera, en todo el mundo, ayudará a mejorar a los científicos. Desarrollar un dispositivo para medir el viento desde el espacio ha sido un proceso largo y complejo. Los ingenieros del Centro Aeroespacial Alemán de Oberpfaffer Hohen han realizado pruebas en aviones para calibrar su instrumento LIDAR. DLR ha desarrollado un prototipo aerotransportado del instrumento del satélite, y estamos probándolo en este avión, comprobándolo y validándolo. Y es una investigación muy estimulante porque ya estamos recibiendo, antes de lanzarlo, los mismos datos que hubiéramos recibido del satélite. Y así podremos probar nuestros algoritmos y recibir experiencia práctica, lo que es muy importante. Una vez lanzado el satélite EOLUS, medirá vientos a partir de 10.000 hasta 30.000 metros de altura por encima de nuestras cabezas, zonas de las que actualmente no hay datos. Esa información se utilizará de inmediato para mejorar pronósticos del tiempo. Con EOLUS es posible medir el perfil del viento a escala mundial, puedes medirlo en los trópicos, donde no tenemos ninguna observación eólica hoy en día. Puedes medirlo sobre los océanos, no tenemos lanzamientos de sondas de radio ni de globos sobre los océanos, y una gran parte de la Tierra son océanos. Se puede medir en la Antártida, en el Ártico, donde están sucediendo todos los cambios climáticos. De vuelta en Baviera se registran las lecturas del globo meteorológico. Ahora se recopila más y mejor información que nunca, información esencial para resolver muchos de los misterios del clima en la Tierra. Así que sabemos que el clima está cambiando, lo que no sabemos en detalle es lo que significa para cada zona. Entonces, ¿tendremos veranos más cálidos aquí? Probablemente. ¿Tendremos más lluvia? Eso ya no lo sabemos. ¿Cómo va a cambiar la atmósfera en diferentes partes? ¿Cuáles serán los efectos de todo ello? Lo que estamos tratando de hacer es proporcionar datos fiables junto con los satélites que nos dirán cómo está cambiando la atmósfera. Y ahora vamos con el último episodio de nuestra miniserie, Leyendas del espacio, con algunos de los mejores momentos de la historia de los vuelos espaciales. Este mes les presentamos la misión Voyager, sondas que partieron de la Tierra hace 40 años y ahora están en el espacio profundo donde ningún otro objeto hecho por el hombre ha estado jamás. Voyager, sondas que partieron de la Tierra hace 40 años y ahora están en el espacio profundo donde ningún otro objeto hecho por el hombre ha estado jamás. Voyager, sondas que partieron de la Tierra hace 40 años y ahora están en el espacio profundo donde ningún otro objeto hecho por el hombre ha estado jamás. Alguien en los Estados Unidos tuvo esta gran idea. Si se elige bien la fecha de lanzamiento, cada nave espacial puede visitar un planeta determinado. Entonces las lanzaron en 1977, luego fueron a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Las misiones Voyager son un gran ejemplo de lo enorme que es el espacio. El hecho es que las enviamos en la década de los 70 y todavía hay un debate sobre si han salido del sistema solar o no. Es la vieja idea de la enormidad del espacio y las misiones Voyager demuestran eso, porque aún ni siquiera han salido de nuestro patio trasero. Los mundos son sorprendentes. Saturno es hermosísimo. Los sistemas de tormentas y la atmósfera de Júpiter son increíbles. Las lunas, Io con todos sus volcanes y Europa blanca con toda esa agua. Así que visualmente parecen una colección de joyas. Y esto es todo por ahora. Nos despedimos desde Baviera. El mes que viene volveremos con un programa que analizará algunas de las últimas tecnologías para mantener el espacio limpio de escombros. Mientras tanto, manténganse al día con otras noticias del universo en nuestro blog Space en euronews.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!